¡Ah, que la torocandil! ¡La tradicional fiesta de San Juan! ¡Sí, San Juan dice que sí, que sí, que sí! Los juegos tradicionales de San Juan ¡Qué verás, sí! ¡Baila Yejerey! ¡Psh! ¡Cambushi Yeyoka! ¡Carrera Bozá! ¡Muee, torocandil! ¡Judakai! ¡Ja, ja, ja! ¡San Juan dice que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Aquela torocandil! ¡Aquela torocandil! ¡Eh, ah! ¡Se suegra te tengo la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Comidas típicas tradicionales de San Juan ¡Pastelmandí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si se lo trenzado! ¡Mbe, yu, je, pa, ye, pe, va! ¡Buti, farra, payagua, mascada! ¡Si pasador! ¡Azadito! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos! ¡Y mucho más! ¡A gusto del paladar más exigente de nuestra tradición paraguaya! San Juan dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí ¡Jaquele a torocandil! ¡Jaquele a torocandil! ¡Eh, ah! ¡Se suegra te tengo la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!